¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más y si, como vieron en el título de este video les voy a decir por qué sus monedas como las que están viendo en pantalla no valen nada así es que si quieren saber por qué, los invito a que se queden a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Por acá Yayo y primero quiero agradecerles por quedarse a ver este video segundo, invitarlos a que nos sigan en Facebook y en Youtube como Yayomopoguadiamantes, numismática para todos, numismática en 69 segundos y por último en modo hotelero, así es que por mi parte ha sido todo, que disfruten este video Así es amigos de internet, sean bienvenidos a un video más por acá Yayo, antes de irnos con la información les recuerdo que nos pueden encontrar en Youtube como Yayomopoguadiamantes, numismática para todos, numismática en 69 segundos y en modo hotelero en Facebook nos pueden encontrar como Yayomopoguadiamantes, Yayo2diamantes y Yayomopoguadiamantes página porque tengo los dos perfiles que es Yayomopoguadiamantes y repito, esos son perfiles y Yayomopoguadiamantes en página Facebook y en TikTok nos pueden encontrar como Yayomopoguadiamantes y en modo hotelero muy bien dicho esto, ahora sí como saben, bueno, la numismática mexicana es muy rica como pueden observar y realmente esto es muy poquito porque hay más monedas entonces, esto es simplemente para que ustedes vean que son pues diferentes monedas las que tenemos por acá y bueno, en relación al precio de las monedas todo va a depender del grado de conservación de las monedas ojo, grado de conservación quiere decir que esté que todo esto esté en perfectas condiciones es decir, que no tenga desgaste, es decir, que no esté rayada que tenga el brillo natural y cosas por el estilo en todas las monedas sin importar el material así como esta, miren, por ejemplo esta pues está más que golpeada entonces, ahora ¿por qué no valen sus monedas? porque no están certificadas así es si la moneda estamos hablando de manera individual es decir, por una moneda si ustedes dicen ah, bueno, yo tengo una como la que tiene él en la mano de 1984 y la quieren vender la verdad es que por pieza no vale nada o sea, si no está certificada si no tiene su blister con su calificación o su grado de conservación no vale nada la certificación realmente va de la mano con el precio de la moneda entonces, la moneda y es algo que ya les he dicho en muchos videos si no la certifican olvídense no les van a pagar nada por otro lado si las monedas o si tienen muchas monedas como estas que son de cupro níquel ahí sí les pueden pagar una buena lana en el caso del cupro níquel o el níquel el costo del kilo aquí en la Ciudad de México es prácticamente de 200 pesos si no es que un poco más y por kilo pues la verdad sí les van a dar su lana pero solas las monedas o de manera individual no hasta que estén certificadas ojalá entendamos esta parte porque muchos preguntan muchos dicen yo tengo esa moneda y tengo o tengo muchas como esa moneda y las quiero vender y la realidad es que no les van a pagar nada si la moneda está certificada puede estar en una super condición en un grado de conservación bastante bueno pero si no está certificada no les van a pagar nada este tipo de piezas las pueden encontrar en tiendas numismáticas desde 5 hasta 10 pesos nada más por pieza en tiendas numismáticas las venden así claro están bien conservadas tienen su brillo y así sucesivamente pero de otra manera repito si no están certificadas las monedas no se las van a comprar a menos que sea de un metal precioso ya sea oro plata ay se me fue el de el centenario bueno básicamente metales preciosos ok y si no están certificadas repito no se las van a pagar entonces si muchos tenemos de estas monedas pero así como las están viendo no valen nada individualmente si las venden por kilo cada material tiene un precio diferente entonces si tienen por ahí tiendas numismáticas chéquense cuál es el precio de cada material o de cada metal de sus monedas para que las puedan vender de esa manera así es que ya lo saben en México no hay empresas certificadoras de monedas ojo ahí si si quieren vender sus monedas si quieren certificarlas van a tener que invertir una lanita porque hay que mandarlas a Estados Unidos hay que seguir un proceso y pues si cuesta unos dolaritos entonces repito aquí en México no hay empresas no hay alguien especializado que diga ah bueno miren vamos yo que estoy certificado por tal empresa voy a certificar o puedo certificar tus monedas no hay nadie nadie absolutamente nadie existe en México que haga esto y en Estados Unidos son empresas especializadas entonces ya lo saben sus monedas no valen nada si no están certificadas por mi parte ha sido todo nos vemos la próxima no 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 no